de la ciudad 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 de la semana, esto para que usted tome medidas de prevención y precaución para evitar enfermarse, y recuerde que aquí en esta zona de los altos de Jalisco, Tepatitlán, Aranda San Ignacio, Capilla hacia el norte, en Valle de Guadalupe, Cañeras de Obregón y seguimos para San Juan baja la temperatura drásticamente cuando ya empieza a hacer frío durante diciembre, como dicen ya por fin en diciembre está haciendo frío este 2019 para que usted tome la atención y bueno siga con estos detalles, vamos ahora a empezar con la información hablando acerca de condiciones laborales ¿Enferma seguido? Quizá esto podría ser a causa de las malas condiciones laborales En México el 85% de las empresas generan malas condiciones de trabajo lo que deriva en la aparición de trastornos físicos psicológicos y de relaciones interpersonales, señaló un especialista de la UNAM al diario El Informador Destaca que las empresas más afectadas son las que cuentan con entornos de trabajo que promueven factores de riesgo ocupacional tales como cargas de trabajo mal distribuidas estilos de liderazgo negativo y jornadas poco sanas En los últimos 20 años estas condiciones se han normalizado según la organización para la cooperación en el desarrollo económico México ocupa el primer lugar en estrés laboral seguido de Japón y Estados Unidos siendo de los países que más horas trabaja con menos índice de productividad y pocos días de vacaciones Ahora con la nueva norma oficial mexicana tendrán que cuidar el estrés a los empleados La norma 035 obliga a toda empresa ya sea pequeña mediana o grande a atender cualquier situación negativa en su personal norma que debe ser aplicada y de no ser así podrían ser acreedores a una multa Con imágenes de Marín Gómez para CNT Tania Durán Así son las condiciones laborales eso también con la ley antiestrés que se aprobó este año hay que tomar en cuenta que se están poniendo algunos condicionantes algunas condicionantes para poder dar mejores condiciones laborales hacia las personas hacia los empleados y ahora por ley tiene que protegerse todo lo que es una situación de estrés tiene que ser controlada por la misma empresa para evitar daños laborales y que se pueda tener un mejor ambiente de trabajo son algunos detalles que se están buscando y por eso las condiciones laborales deben cambiar según se da a conocer en ese sentido también en días pasados 10 de diciembre se celebró el Día Mundial o Internacional de Derechos Humanos y se hicieron diferentes actividades a nivel internacional y nacional aquí en Tepatitlán ayer hubo diversos actos ve usted uno de ellos En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos se realizó el pasado lunes la sesión solemne de ayuntamiento con este tema en donde se habló sobre los 30 artículos de los derechos humanos además la regidora María Concepción Franco Lucio presidente de la Comisión Edilicia de los Derechos Humanos a Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez en su mensaje señaló un derecho es algo que nadie te lo da es algo que nadie te lo puede quitar el día de hoy estamos aquí reunidos para conmemorar el Día Mundial de los Derechos Humanos para recordar a todos aquellos que han luchado por los derechos que cada uno de nosotros los derechos humanos es una lucha persistente para hacer de estos derechos humanos universales la realidad para todas las personas independientemente de su raza género nacionalidad orientación sexual discapacidad etnia o religión la celebración de esta fecha brinda la oportunidad para recordar la lucha de estos valores universales para reflexionar sobre nuestro propósito y el papel en que la búsqueda de estos derechos humanos son fundamentales ¿dónde? ¿para qué los derechos humanos? después de todo después de algo y para algo en cualquier lugar en los lugares más cercanos y tan pequeños que no aparecen en un mapa ahí es donde tenemos que luchar por los derechos humanos no pueden observarse pero aún están ahí aún así son el uno de cada persona nuestros vecinos las personas que viven a nuestro alrededor los que van a la escuela los que estudian en la universidad los que elaboran en las oficinas y los que atienden diario a cada uno de nosotros en una finca en cualquier lugar ahí están los derechos humanos esos son los lugares esos son los lugares donde un hombre una mujer un niño busca la justicia la igualdad de oportunidad la dignidad sin discriminación a menos que estos derechos humanos no trabajen y no hagan lo que tienen que hacer cada uno de nosotros entonces sí el significado de lo que estamos aquí estaría perdido el significado de los derechos humanos estaría perdido cualquier otro contexto si la acción ciudadana cotidiana para defenderlos no hace su trabajo entonces sí nuestra búsqueda del progreso en el resto del mundo será igual muy buenas tardes y bienvenidos a la sesión además de los regidores del ayuntamiento de Tepa acudieron los representantes de la comisión estatal de los derechos humanos para ser testigos de la conmemoración y es que en el mes de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos con imágenes de Juan García para CNT Elizabeth Romero ahí están los aspectos generales de lo que fue acerca de los derechos humanos esta reunión de ayuntamientos se hace cada año para hablar acerca de esta carta con los derechos humanos que protege a todas las personas que les da a todas las personas un extra que les da a las personas un seguimiento para poder protegerles en lo más básico aunque muchas veces sabemos que los derechos humanos no se respetan y como se dio a conocer en información en México este año las denuncias por derechos humanos son similares al pasado año y eso debe llamar la atención porque a pesar de que se conoce esta carta de derechos humanos a pesar que se busca que se eviten esos problemas siguen causándose bueno daños a las personas y ojalá que disminuyan los casos de denuncias y quiere decir que eso también estaría dando como resultado beneficios sociales pero también hubo un mensaje del representante de la comisión de derechos humanos de usted lo que comentó dentro de las actividades de la sesión solemne de ayuntamiento del pasado lunes 16 de diciembre enfocada al día internacional de los derechos humanos se brindó un mensaje por parte de la doctora Esperanza Loera Ochoa consejera ciudadana de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos representante del doctor Alfonso Hernández Barrón presidente de esta comisión como profesora profesora en materia de derechos humanos considero que no había que se deba de celebrar todos los días tenemos nosotros como autoridades como sujetos públicos privados como personas la obligación de respetar de garantizar de proteger y de promover los derechos humanos si nosotros no tenemos una cultura en materia de derechos humanos entonces no podemos trincar las brechas necesarias para entonces decir que se están respetando en definitiva el camino hacia un México y un mundo más incluyente y sostenible únicamente puede ser recorrido con la colaboración de todas y todos en lo individual no al lado condenando a un innecesario destacamiento en materia de la única forma de asegurar el respeto y garantía de los derechos humanos y asegurar la sostenibilidad del desarrollo se dan mediante una cooperación de toda la sociedad trascendiendo con ello las barreras reales e imaginarias que nos dividen como pueblo construyamos entre todas y todos un México incluyente un Jalisco donde quienes viven o transitan por su territorio puedan desarrollar un proyecto de guía digno de paz respetuosamente valorando respetando garantizando y promoviendo la cultura de la paz para así poder respetar nuestros derechos humanos muchísimas gracias con imágenes de Juan García para CNT Elizabeth Romero están los puntos que se hablan acerca de los derechos humanos de cómo se deben respetar y bueno es un tema que debe tomarse en cuenta constantemente un tema que no debe quedar olvidado un tema que debe darle seguimiento porque los derechos humanos es algo tan básico es algo tan fácil es algo tan sencillo que no se cumple los derechos humanos son aspectos los cuales muchas veces los damos por un hecho y también hay agrupaciones instituciones que abusan de las personas en muchos aspectos y por eso la importancia que se den a conocer estos eventos la carta de derechos humanos todo esto para el beneficio de todas las personas vamos ahora a hablar acerca del tema de la entrega de una prótesis vea usted a quién y por qué como parte del programa una sonrisa lo vale todo fundación méxico solidario de los altos entregó una prótesis de mano a la niña yuritzia castellanos la cual cuenta con la edad de 11 años y radica en uruapa en michoacán ella nos comenta cómo se siente con esta entrega la cual cambiará su calidad de vida feliz muy feliz porque voy a poder hacer todas las cosas que hacía antes estoy muy feliz porque me la regalaron que muchas gracias por ayudarme por su parte su papá el señor Luis Castellano Zaragoza nos comenta cómo fue que se dio cuenta de las entregas que realiza la fundación y su sentir ante este regalo que le hicieron a su hija me enteré por medio de un video en youtube donde México Solidario estaba donando prótesis les mandé un mensaje y me contestaron pues esto es un largo de mi niña tiene rehabilitación siete meses hemos estado en contacto Rodrigo Franco la verdad muchas gracias me ha apoyado mucho y muchas gracias a México Solidario muy bien y platícanos cómo se siente con esta entrega que le acaban de hacer a su hija y que le va a cambiar su calidad de vida la verdad pues muy feliz porque le dan una esperanza de llevar una vida pues normal no al 100 pero pues sí ya tienen una esperanza de hacer un poquito más de cosas uno de los integrantes de la fundación México Solidario de los Altos nos comenta que con esta prótesis ya son más de 50 las que se han entregado esta vez tenemos la oportunidad de entregarle a Yuritsi su prótesis de mano con esta son más de 50 prótesis que se han venido entregando favoreciendo a jóvenes adultos niños y con esto como pueden ver se le está ayudando para que tenga una vida más útil ella se sienta más realizada logre sus objetivos logre su escuela estudie más y tenga más más entusiasmo para vivir eso gracias a Fundación México Solidario de los Altos una entrega más que realiza Fundación México Solidario de los Altos con imágenes de Marín Gómez para CNTE informó Ángel Pérez bueno ahí está una entrega más de estas prótesis que la gente se entera por la transmisión que hacemos en redes sociales acerca de lo que hace México Solidario que es una labor de mucha gente que es todo gratuito ellos ponen de su bolsa no tienen ayuda del gobierno de ninguna agrupación ellos hacen la cooperación para apoyar otras personas y bueno como esta joven que perdió su mano ya con esta prótesis podrá reactivar algunas acciones que hacía y que no puede hacer pero bueno ya con esta prótesis va a seguir buscando mejorar algunos aspectos de su vida le comento también que se aprobó en días pasados unas reformas unas situaciones en la Cámara de Diputados hablando acerca de que ya no se deben denominar productos que no sean leche como si fueran lácteos porque son algunos que son derivados de vegetales u otras razas que no son de mamíferos se dicen leche ahora ya quieren que no tengan el nombre de leche y por eso está buscando que se continúe en el Senado de la República para que la iniciativa que se presentó para que no se denominen lácteos a los alimentos derivados de vegetales u otras razas no sean de mamíferos que no se denominen como leche así es que estarán viendo que se tenga solamente el producto obtenido de la ordeña de vacas que sea leche lo demás ya no tendrá que ser otro alimento otro líquido tiene que ser solamente leche de esa manera así es que veremos que pasa porque el 12 de diciembre fue cuando se dijo que esta iniciativa sería que a los productos que son de leche se les ponga producto de leche a los que no se les ponga que no son leche que son productos derivados de vegetales o cualquier otra situación y ya no podrán ser leche así es que veremos si se logra tener ahora esa denominación de leche los productos que no son de vaca o de leche de vaca pues ya no sean esos productos porque tienen más de 15 años tratando de que se tenga esta denominación y no se ha logrado el mercado ha sido muy complicado para los ganaderos que no han logrado determinar cómo hacerle para lograr evitar este problema que se viene porque además compiten con productos que son de leche con otros que no son de leche otros que vienen del extranjero y al final se crean situaciones de riesgo económico para productores mexicanos y al final ya todos perdemos esos son algunos de los puntos que tienen que estarse promocionados también señalan que estarían buscando promocionar los productos de leche los beneficios que tienen en comparación con productos que no son de leche y que dicen que si lo son esos son algunos trabajos que están haciendo los diputados federales ahora falta que el senado también lo apruebe y ya de ahí partir para tener esto vamos a la corte comercial regresamos con más en pisos y azulejo chayo ya se siente la navidad ponemos para ti toda nuestra línea castel desde un 5 hasta un 40% de descuento y conoce nuestra gran variedad de productos que tenemos para ti además llévate el mejor adhesivo de la región ADMIL en pisos y azulejo chayo donde nuestro compromiso es servirle nueva Nuevas toallitas New Baby Care de Pacífica, diseñadas para recién nacidos, que con sus excelentes emolientes evitan la resequedad y protegen la delicada y sensible piel de tu bebé. Porque cuidar lo que más quieres es la labor más importante de tu vida. Pacífica, lo mejor contigo. Amigazo, que esta sea la mejor Navidad en familia con los regalos de El Bodegón. El mejor surtido y los obsequios que la familia tanto quiere, te los llevas en abonitos y sin un peso de enganche, solo en la gran venta navideña de El Bodegón. Porque esta Navidad, solo con El Bodegón, sales ganón. Somos El Bodegón. En Mueblería Arias, traemos para ti los nuevos PUF. Más cómodos. Fáciles de limpiar. Y multiposicionales. Mueblería Arias, los mejores precios. Atención, 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 todo el mundo. Contrata nuestro paquete básico plus gratis. Me encanta esto. A ti no te encanta. ¿Estás con la competencia? Escuchen. Ven y presenta tu último recibo de pago y te regalamos la instalación de una televisión adicional. ¡Eso! ¡Ajua! La mejor fiesta que hay ya está aquí. TV Cable Tepa. Santa Claus me traerá un regalo pa' mí. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Y continuamos aquí en su noticiario CNT. Gracias a usted por su preferencia. Bueno, ya han empezado las posadas. Es este evento que está del 16 hasta el 24 de diciembre para representar la travesía de la Virgen María, San José y el Niño. San José buscando una posada para que nazca el niño y también representa los nueve meses en que estuvo embarazada la Virgen María. Pero también en estos días se incrementan las situaciones de riesgo porque mucha gente utiliza fuegos pirotécnicos. Vea usted parte de la información, riesgos que se tienen y cómo evitar cualquier riesgo a la salud por este tipo de uso de materiales. Llega la temporada donde la pirotecnia se hace presente y es importante tener cuidado especialmente cuando estos tienen contacto con los niños. Hoy, en la sección de emergencias, la paramédico Gómez nos habla acerca de ello. Así es, mira, la recomendación es de que no la utilicen por cuestiones de que pueden tener quemaduras de primero, segundo o tercer grado o desmembramiento de alguna extremidad de su cuerpo. Esto es porque utilizan las famosas palomitas y eso, si ellos lo encienden en los menores, pueden tener accidentes, inclusive hasta los adultos. No se debe de tomar, de tener la pirotecnia. De igual manera, si lo hacen, de favor que lo hagan los adultos y con toda la precaución del mundo. En caso de sufrir algún accidente con pirotecnia, la paramédico nos comenta qué debemos hacer. Se debe de, o sea, se recomienda que las personas laven adecuadamente lo que es la herida y trasladarse al hospital porque nosotros no debemos de colocarle ningún ungüento, ninguna pomada, ningún medicamento que no esté prescrito por el doctor porque puede agravar la situación. Nosotros podemos acudir, si tiene la emergencia, si tiene la necesidad de una unidad, nosotros acudimos al lugar. Estamos las 24 horas, tenemos el doctor de 9 a 2 de la tarde o de 3 a 8 y de 8 a 8 de la mañana. De igual manera, si las puertas en un momento están cerradas es por seguridad, pero pueden tocar y aquí tienen los servicios todo el tiempo. Con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán. Hoy, en concreto, hablaremos acerca de un tema que debe interesarnos a todos y más en el cierre de año. Pues ahorita ya nos estamos desviando la atención con festejos, con posadas, con reuniones, con todo lo que trae la Navidad y el cierre de año. Pero también debemos estar todos al pendiente, debemos estar todos al tanto, debemos estar todos buscando evitar accidentes. Y es que, fíjese usted, la semana pasada se reunieron allí en Guadalajara representantes de Protección Civil, del gobierno del estado de Jalisco, de Policía, de Tránsito, Semadet y otras dependencias. Y así todos ellos para trabajar en el operativo que se tiene siempre en diciembre para evitar accidentes y prevenir cualquier accidente. Son temas que allí llaman la atención. Por ejemplo, para Guadalajara se tiene el tema de la prevención en cuanto a evitar que personas manejen en estado de ebriedad. Es un tema, es una idea que tienen y que han estado poniendo en marcha permanentemente. Ahorita en diciembre, según la programación que tienen ellos, es estar trabajando todo el día para evitar que personas manejen alcoholizadas o que sea menor la cantidad de personas alcoholizadas para evitar accidentes. El programa Salvando Vidas, que ha servido para disminuir la cantidad de personas que participan en accidentes y que están manejando en estado de ebriedad. En todo el interior del estado de Jalisco, ese operativo no existe, ese operativo no se da. Cuando mucho, hacen una volanta ahí de vez en cuando, hacen una volanta cuando se les ocurre, cuando tienen gente, los elementos de tránsito disponibles, es cuando hacen una volanta para poder tratar de detectar a personas que manejan en estado de ebriedad. Y si lo hacen, es para la fotografía, para el momento bonito, para el momento que la gente diga estamos trabajando, pero después todo se olvida. Usted sabe, y yo lo sé, que eso ocurre, aunque digan las autoridades que no es cierto, que ellos trabajan en prevención todo el tiempo. Pues sí, van a escuelas, van a ese tipo de lugares, pero la vida real es diferente. La vida real es donde hay vehículos que van a exceso de velocidad, los conductores no respetan límites de velocidad, andan alcoholizados y todo lo demás. Es un operativo que se aplica solamente en zona metropolitana de Guadalajara. Si usted va a ir para allá, tenga cuidado, no tome bebidas embriagantes, maneje con precaución y bueno, que esta Navidad sea lo mejor en ese sentido. También para zona metropolitana de Guadalajara, CEMADET está empezando con un operativo para evitar quemas de llantas, para evitar fuegos pirotécnicos, para evitar contaminación ambiental y evitar un problema mayor con una inversión térmica que cause problemas y bueno, al final causa daños a la salud, que eso perjudicó el año pasado varios días a Guadalajara, Zapopan, Plaquepaque, Tonalá, Trajomulco, que es la zona metropolitana, lo más riesgoso y lo más contaminado. Eso van a tratar de hacerlo y lo mismo, regresamos a la región. Aquí en esta zona, por ejemplo, de Guadalajara, van a evitar esos días quemar ladrillo, quemar cualquier cosa que contamine las talas agrícolas, también van a suspenderlas en toda la zona metropolitana de Guadalajara, aquí en esta zona no, aquí todo está muy bien, muy bonito, contaminado, pero muy bonito. Eso es un tema que debemos de buscar y prevenir, que también en todo Jalisco tengamos la conciencia de evitar la contaminación, que en todo Jalisco tomemos conciencia que no hay contaminación ambiental y eso lo podemos evitar todos y cada uno de nosotros. Así es que vamos viendo que el gobierno del estado prepara operativos, pero los piensa solamente en Guadalajara o zona metropolitana de Guadalajara, todo el interior del estado, pues cada quien hace lo que le pega a su gana y la prevención es muy poca. Y también en carreteras, es otro tema que debe protegerse y cuidarse porque siguen los accidentes vehiculares por diversos factores, por manejar el exceso de velocidad, no respetar los señalamientos y bueno, llevar mucha prisa, que también no sé por qué la gente a veces va corriendo si al final se ahorran cinco minutos de un carro que va más lento a uno que va más rápido. Pero bueno, la gente se desespera y quiere llegar más pronto y al final son cinco minutos cuando mucho lo que se ahorra en un viaje largo de más de 100 kilómetros ya en estudios que se han hecho a una velocidad más de 100 kilómetros una persona 80 son cinco a diez minutos cuando mucho lo que se ahorra. Que al final no es nada pero bueno, a la gente le gusta correr y que use sus vehículos que tienen buenas condiciones para que llegue más rápido a su hogar pero también tenga cuidado. Recuerde que los vehículos sufren averías, sufren daños y pueden ser causantes de accidentes. Y el otro tema de vigilancia también que vieron en el estado de Jalisco y que está implementado para Guadalajara nada más, evitar robos, evitar asaltos y que la gente tenga una mejor y feliz Navidad. Y es que todos cometemos un error, vamos a hacer una compra y nos llevamos 10 mil pesos, vamos a comprar 100 pesos, vamos a hacer una compra de 300 pesos, tenemos 10 mil pesos, tenemos que llevar lo que es justo, bueno, ¿quién lo tiene? Pues yo sé que mucha gente no alcanzamos a tener ese dinero, pero quien lo tiene sí lleve solamente quien vaya a gastar y lo que vaya a gastar, nada más y nada menos, porque bueno, ¿para qué tirar el dinero en algo que no va a llevarlo a cabo? Por ejemplo, si usted va a comprar algo barato puede que esté alguien vigilándolo, saca la paca de dinero, se lleva su dinero, se lleva todo y le amarga la Navidad. Por eso hay que llevar solamente el dinero justo y necesario para poder hacer las compras. Esos son detalles, detalles que debemos ver, debemos tomar en cuenta y también recuerde, va a salir, aunque sea hacer compras navideñas, cierre bien su casa, puerta trasera, ventanas y todo tipo de aditamentos para evitar cualquier sorpresa. Son detalles que todos debemos tomar en cuenta y bueno, las autoridades hacen su parte, programan, analizan, ven, hacen proyectos, pero al final quiénes somos los culpables de lo que pasa somos los ciudadanos porque no nos cuidamos. Así es que esos son algunos aspectos de un operativo que va a haber en Guadalajara que también esperamos que se implemente en todo Jalisco, que sabemos que no, pero aquí, como siempre, los ciudadanos tenemos que cuidarnos, los ciudadanos tenemos que tener en nuestras manos la solución, los ciudadanos podemos hacer el cambio en cuanto a seguridad y disfrutar de una mejor época navideña con menos riesgos. Esto en concreto para CNT Basilio Gutiérrez. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco en conmemoración con el Día de los Derechos Humanos reconocieron a diferentes expresiones de la sociedad civil que se han destacado en la defensa, promoción, y difusión de los derechos humanos en la región Alto Sur de nuestro estado. La cita fue en el auditorio del Instituto Ana María Casillas. Algunas de las instituciones a las que se le entregó un reconocimiento fueron el albergue de Don Ezequiel Gutiérrez, Casa Hogar María Candelaria, Centro de Desarrollo para Jóvenes Señor de la Misericordia, Centro Ocupacional Especial, Banco Diosesano de Alimentos, Deseos del Corazón, Casa de Reposo Teresa de Calcuta, Asociación de Lisiados Salteños, Salud Integral de Los Altos, Centro Integral de Desarrollo Especial Arandense, Espacio Grato de la Tercera Edad, Asilo de Ancianos Paula Navarro, Centro de Desarrollo para la Mujer Nuestra Señora de la Luz, Bomberos de Tepatitlán, Instituto Alteño para el Desarrollo de Jalisco, Fundación México Solidario de Los Altos, Casa Hogar Villafranco Javier Nuño, Casa Hogar María Candelaria, Juntos Compartiendo Sonrisas, Frater, entre otros. En cada entrega se presentaba un intermedio musical por parte de los estudiantes del Instituto Ana María Casillas. Al finalizar con las entregas el secretario técnico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos brindó unas palabras en representación de su presidente de dicha comisión. Las organizaciones civiles generan un trabajo muy profundo, muy profesional y muy necesario y que esas organizaciones civiles no puedan estar en margen de las políticas públicas. Deben formar parte de ese centro de atención. Las políticas públicas deben de estar siempre en favor de la sociedad y más de aquella en la que está organizada para generar profundos cambios y profundos beneficios. La Comisión Estatal de Derechos Humanos y el doctor de Derechos Humanos que tengan la comisión como esa herramienta de ustedes para ayudarles a vincularse, para ayudarles a fortalecerse, para que sepan que ellos están solos y que juntos puedan lograr más de lo que han hecho. Muchas gracias por hacer conmigo. Por su parte, la regidora de la Comisión de Derechos, Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez brindó unas palabras a los asistentes. De eso que ellos laboran, porque ellos alivian un gran problema en la comunidad. Muchísimas gracias por esto, gracias por ese reconocimiento y el reconocimiento es para cada uno de nosotros. El día de hoy celebramos el Día de los Derechos Humanos, que es lo que nosotros tenemos, lo que nosotros vivimos y lo que nosotros queremos generar hacia los demás. Muchísimas gracias. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, informó Ángel Pérez. Para esta, hicieron entrega de reconocimientos por parte de Derechos Humanos de Jalisco a diferentes asociaciones y agrupaciones que trabajan en beneficio de las personas aquí en Tepatitlán. Una forma de reconocer a la gente que de una forma o de otra ayuda a apoyar a personas que están a veces en momentos vulnerables, en momentos en los cuales ocupan apoyo, en momentos en los cuales necesitan que alguien extienda la mano. Eso fue un punto importante para reconocer a instituciones, agrupaciones y centros educativos. Vamos ahora a hablar acerca de los cambios que vienen en torno a la licencia. Como ya comenté en noviembre, habrá cambios en torno a la forma en que se estará entregando la licencia de manejo para el próximo año. Vea usted esa información. Las cosas cambiarán para los conductores a partir de enero de 2020, ya que de no renovar la licencia de conducir antes de que finalice este año, deberán comenzar de cero el trámite para poder obtenerla. Los precios también presentarán cambios, ya que tendrán un aumento de hasta 20% más de lo que se paga actualmente, considerando los ajustes presupuestales que se realizan año con año a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco. Actualmente, los precios varían en las diferentes categorías. Licencia para chofer, 714 pesos, licencia para automovilistas, 633 pesos y motociclista, 348 pesos. Debido a ello, en los próximos meses podría saturarse la oficina para la solicitud de licencias. por ello, es recomendable acudir al momento de tener este documento vencido y hacerla con anticipación, ya que por día, en la oficina en Tepatitlán, ubicada en la colonia españita, calle Barcelona, número 412, se entregan 40 fichas para este trámite. Para realizar el trámite, deberá presentar CURP, identificación oficial, comprobante de domicilio, conocimiento sobre su tipo de sangre y aprobar exámenes de conocimiento y de manejo. En caso de ser para licencia de chofer, deberá llevar vehículo que sea pick-up. Con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán. Así es, las reglas de operación cambiarán para la entrega de licencias, estamos a menos de 15 días para que acabe el año, así es que ya ahorita está muy complicado quien se le venció la licencia, pues a partir del primer minuto de 2020, pues ya tendrá que hacer todo el trámite completo desde como si fuera una licencia nueva, el examen escrito, el examen de manejo, hacer todos los trámites y esto porque quieren hacer ya un ajuste, porque hay gente que tiene o personas o conductores que tenían la licencia vencida de más de 10 años y por eso están buscando actualizar todo el padrón para poder estar ya con todo en regla y buscan que todos los conductores tengan todo bien en orden, por eso están haciendo estos cambios, por eso están buscando la manera en la cual ya todos los conductores tengan licencia actualizada y ya lo sabe, si se le va a hacer su licencia, tenga usted mucho cuidado porque en caso que se dé el vencimiento, usted tendrá que realizar todo el trámite y claro, es más caro, se usa más tiempo y tiene que utilizar más días para hacer ese trámite y recuerde que debido a la capacidad que se tiene para hacer el trámite de licencia de manejo son pocas pichas que se dan, ahorita ya por cierre de año está complicado pero bueno, si se venció su licencia pues bueno, ni modo, hay que hacer todo el trámite desde cero, hay que hacer todo para volver a tener ese documento importante que sirve de mucho aunque a veces no, las autoridades viales no la pidan, no la exijan pero bueno, ahí está un tema que empieza en 2020 con mayor costo de licencias y también con un aspecto importante si uno tramitó su licencia y está vencida tiene que ser nuevo todo. También le comento que aumentó el salario mínimo y estará según dan a conocer beneficiando a 3.44 millones de trabajadores mexicanos y en ese sentido se dice que el salario estará aumentando a 123 pesos con 22 centavos esto según lo dio en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es un tema en el cual tiene algunos aspectos que se han analizado y se han comentado como dicen que si aumentan el salario también podrían aumentar la inflación esto es un tema que debe analizarse porque señalan que si se paga salarios más tienen que aumentarse los precios de los productos que se venden y se consumen es uno de los aspectos que deben siempre estar tomándose en cuenta y esperar que aunque se puede recuperar el poder adquisitivo de las personas con estos incrementos sería más complicado porque ya alcanzaría para menos veremos que pasa a partir de este primero de enero de 2020 cuando se dé el incremento a los salarios mínimos nacionales vamos al corte regresamos con más grupo petromóvil petro san juan super servicio tepatitlán mini estación tepa miércoles de la suerte facturación 24 horas por internet petrocaf acumula puntos si gana premios y controla tu flotilla petromóvil rendimiento y confianza vento 2020 starline seguro gratis tasa del 10.8% desde 199.990 pesos o a 2.999 mensuales ven a manejarlo aplica restricciones visítanos en naturo vallardo número 400 en tepatitlán en pisos y azulejo chayo ya se siente la navidad ponemos para ti toda nuestra línea castel desde un 5 hasta un 40% de descuento y conoce nuestra gran variedad de productos que tenemos para ti además llévate el mejor adhesivo de la región ademil en pisos y azulejo chayo donde nuestro compromiso es servirle atención 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 todo el mundo contrata nuestro paquete básico plus gratis me encanta esto a ti no te encanta estás con la competencia escuchen ven y presenta tu último recibo de pago y te regalamos la instalación de una televisión adicional eso acua la mejor fiesta que hay ya está aquí te becable te becable te pa santa claus me traerá un regalo pa mi este martes no se pueden perder memation porque nos acompaña la tambora más grande de jalisco la banda el pueblito y no se lo pierdan porque los vamos a castellar feliz navidad feliz navidad prospero año y felicidad estudio F pero Dani platícanos acerca de este sorteo 2020 tenemos este bonito regalo para nuestros clientes para seguirlos consintiendo como ya lo dijiste un automóvil Figo 2019 que se estará sorteando para el próximo 21 de abril del 2020 por cada 100 pesos de carga se te estará entregando un boletito es una forma de agradecer la confianza que nos tienen todos nuestros clientes y por supuesto motivarlos para que sigan viniendo a cargar con nosotros por cada 100 pesos se lleva su boletito y tiene esta oportunidad de llevarse este auto Eiko de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo sin importar tu ubicación habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas Música Música Y continuamos en su noticiero CNT, agradeciéndole por su preferencia. Le comento que también la Cámara de Diputados va a conocer un dictamen, una información acerca que urge fomentar la cultura de donación de órganos, tejidos y células con fines de trasplante. Se señala que buscarían que más gente donara para apoyar el tratamiento de insuficiencia renal, hepática, cardíaca, pulmonar o pancreática. Se señala que estaría planteándose una reforma a la Ley General de Salud con el objetivo de fortalecer las atribuciones de la Secretaría Federal para que promueva y fomente la cultura de donación de órganos, tejidos y células con fines de trasplante, para que se establezcan un centro nacional de trasplantes y propone que se realicen convenios con autoridades para que los trámites del proceso se consideren de interés prioritario y resolución expedita. Se señala que la donación debe ser de carácter solidario, voluntario, altruista, confidencial y privado. Son temas que están buscando porque ahorita se incrementa la gente que ocupa un trasplante y duran años a veces para poder recibir un trasplante. Lo mismo señalan que a veces en ocasiones no se puede hacer esta donación porque la persona no está en ese tipo de donación de órganos. Así es que lo que se busca es que se tenga ya un sistema más rápido donde se puedan donar órganos, donde puedan salvarse vidas, donde se pueda mejorar la situación a nivel. México y señalan que en datos arrojados en 2018 hay 22 mil 532 personas que están en espera de recibir algún trasplante. Esto en México y esta cifra se está aumentando día con día y se va alargando el tiempo de espera. Así es que se señala que por parte de la Organización Mundial de la Salud que la cifra de donadores sea de 20 por cada millón de habitantes y que se tengan en promedio 5 habitantes por cada año que se tenga que estén metiéndose a un programa de estar dando donación de órganos. Es un tema que buscan que se hagan cambios y que más personas estén dentro del programa de donación de órganos. Vamos ahora con información acerca de los deportes con Chava Deportes. ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Esto es CNT Deportes. Gracias por acompañarnos al espacio de la información deportiva. ¿Y qué le parece si arrancamos hablando de fútbol femenil? Y es que le tenemos la actividad de la Liga Premier Sub-15, donde por cierto participan equipos tepatitlenses. La escuadra de la Unión Tepa aprovechó su casa para derrotar a las Bravas de Ocotlán por marcador de tres tantos a uno. Fue el pasado sábado por la mañana en el campo uno de la unidad deportiva Hidalgo dentro de la jornada cuatro de la Liga Premier Sub-15 femenil. Por las locales, Valeria Gutiérrez en dos ocasiones y uno más de Paola González anotaron. Por Ocotlán, Anabel Ibarra marcó el de la honra. Con este resultado, la Unión Tepa consigue sus primeros tres puntos en una categoría que encabeza el Morelos con 15 unidades. Ahora las de Tepa tendrán un merecido periodo vacacional y regresan a la actividad del domingo 12 de enero como locales, cuando reciban a su similar de jalos en este circuito femenil regional de fútbol. En más temas del deporte regional, ahora damos un vistazo a lo que sucede en la Liga Infantil de Béisbol de Capilla de Guadalupe. Los búhos consiguieron su primer triunfo de la temporada al superar a los colibrís por pizarra de 15 carreras a 7. Fue un juego celebrado el pasado sábado al mediodía en el campo Oscar Lemus de Capilla de Guadalupe dentro de la actividad de la jornada 13 de la Liga Infantil de Béisbol Profilo. Diego Martín abrió el juego con labor de dos entradas en las que permitió siete carreras, sin embargo la ofensiva de su equipo, encabezada por Caro Larriaga con doblete, Alexander Hernández con triple y un cuadrangular de Juan el Coco Morales, consiguieron la ventaja. En otro resultado, Petirrojos siguen como líderes tras vencer a los halcones por seis carreras a cinco. Diego Saavedra trabajó dos entradas sin permitir carrera y retirando en fila a los seis bateadores que enfrentó, contando además con el apoyo al VAT de Toribio Morales, Omar Huerta, Jonathan Ibarra y Lisandro Martín, todos con doblete. Con esto Petirrojos es el líder, Colibríes en segundo, halcones en tercero y búhos en cuarto lugar. Este sábado Colibríes ante halcones y Petirrojos contra búhos en la Liga Profilo. Estos son los temas que le hemos preparado para la información deportiva de este día y con esto me despido agradeciendo su atención. Lo invito para que nos acompañe, mañana le tendremos más temas deportivos. Por ahora, seguimos contigo, Basilio. Bueno, esta información de béisbol, sobre todo de jóvenes, para promocionar el deporte. Vamos ahora con el tema de la novena de Navidad. Cada 16 de diciembre se inicia la novena de la Navidad y comienza la cuenta regresiva para celebrar el nacimiento de Jesucristo. El portal AciPrensa menciona que en estos días se recomienda rezar a la Santísima Virgen, a San José y al Niño Jesús, así como de reflexionar con la meditación del día y cantar los llamados gozos. El padre Les Melano nos comenta cómo prepararnos para esta novena de la Navidad. En estos días nos preparamos en la iglesia, en esta última semana, pues prepararnos al nacimiento del Señor Jesucristo. Lo hacemos de una manera muy nuestra, con lo que llamamos las tradicionales posadas. En todos los templos, aquí en la parroquia, a las 7 de la tarde, en las distintas comunidades, a las 6 en San Antonio, pues cada quien tiene que ver ahí en el horario de sus templos más cercano. Y en otros, en las casas, se realizará esta tradicional posada, este recordar el camino de José y María rumbo a Belén. Son días de encuentro, días de amistad, días de fraternizar. Se hace la posada en los centros de trabajo, se hacen las posadas en los barrios, se hacen las posadas en las escuelas. Son ocasiones para fraternizar. Creo que es lo que, la mejor preparación que podemos tener para celebrar el nacimiento de Jesús. Vivir como hermanos, como Él nos lo pidió. Por tanto, pues los invitamos a todos los católicos, que esta semana sea, sí de fiesta, sí de convivencia, pero sobre todo, que no dejemos que también son días de oración para acercarnos más al Señor. Ojalá, muchos quisieran también acercarse al sacramento de la reconciliación y así poder comulgar en la noche y en el día de la Navidad. Con imágenes de Marín Gómez para CNTE, informó Ángel Pérez. Es en cuanto al tema de las posadas, vamos también ahora a tocar el tema de los villancicos. Estamos en la época navideña, donde posadas, intercambios y pastorelas no pueden faltar. Pero algo que tampoco puede faltar en estos acontecimientos son los villancicos. Un villancico es una canción popular con estribillo. Se trata de una composición musical que nació en forma de canción profana y que obtuvo mucha popularidad cuando la gente comenzó a asociarla con la Navidad. Poco a poco los villancicos comenzaron a ser cantados en templos e iglesias. Menciona el portal central.com En la actualidad un villancico es una canción cuya letra está vinculada a la Navidad y por lo tanto suele cantarse en el mes de diciembre. Diferentes grupos aprovechan este mes de diciembre para ofrecer conciertos navideños en recintos parroquiales. Y tal fue el caso del recital navideño que organizó el módulo de Valle de Guadalupe de la preparatoria regional de Tepatitlán. Participando los grupos de la TAE de música, tanto de Valle de Guadalupe como de Tepatitlán, quienes ofrecieron este concierto para que los vallelupenses que se dieron cita a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe se deleitaran con él. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, informó Ángel Pérez. Así es, habrá una presentación de este coro con villancicos acorde a esta temporada navideña. Por si quiere acudir usted, vaya y disfrute de esta música. Vamos a hablar con multas del SAT. Ve usted por qué motivos. El Servicio de Administración Tributaria y la Asociación de Bancos de México han anunciado un acuerdo mediante el cual comenzarán a emitir facturas instantáneas a los clientes que utilicen tarjetas de débito y crédito, esto con la finalidad de facilitar la emisión de facturas a los contribuyentes. Sin embargo, otro de los objetivos de este convenio es tener un control sobre las operaciones efectuadas con los plásticos. Si en algún caso se registra un gasto mayor con el ingreso percibido, la autoridad podría cobrarles un impuesto. Esta información otorgaba a través del diario El Heraldo de México. Con esta medida, el SAT puede detectar discrepancias fiscales, esto en las personas físicas. Por ello, mantendrá una mayor vigilancia en el uso que los usuarios hacen a sus ingresos. En un inicio, la generación de facturas instantáneas será voluntaria. Sin embargo, aunque no se pida la expedición de la misma, todas las operaciones realizadas con los plásticos serán enviadas al SAT. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Tania Durán. Información acerca de los cambios que vienen en torno a los impuestos al SAT para el próximo año para que usted tenga mucho cuidado con lo que compra. Recuerde, ahora viene una multa. Si usted compra más de lo que gana, lo van a investigar. Es uno de los cambios que viene. También le comento que la Cámara de Diputados dieron más facultades a la ciudadanía, como íbamos a conocer en días pasados. Y ya se aprobó la consulta popular, la revocación de mandato del presidente de la República. También amplían los delitos por los cuales el presidente de la República podrá ser investigado y prohíben las condonaciones de impuestos. Hablando del SAT. Y se señala que hubo por la Cámara de Diputados aprobación de cinco reformas a la Constitución Política que da mayores facultades a la ciudadanía e incorpora las figuras de democracia participativa como consulta popular y revocación de mandato que tienen que ser manejadas por el INE. Y señala también que ya hay más delitos por los cuales se puede quitar un presidente de la República. Es uno de los aspectos que también aprobaron los diputados federales. Así es que veremos qué ocurre, cuándo se va a dar, cuándo se puede tener esto. Pero lo importante es que ahora quieren los diputados federales que los ciudadanos tengan más fuerza. Que los ciudadanos decidan cuando ya no quieran un presidente de la República. Y en cuanto a cuáles son los delitos por los cuales se puede quitar un presidente de la República. Son corrupción, delitos electorales y contenidos en el párrafo de la Constitución donde habla acerca de violencia sexual, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, roba de casa, habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, ejercicio abusivo de funciones, roba de transporte de carga en cualquier modalidad. Esos son algunos de los aspectos que estarán buscando para poder quitar un presidente de la República en caso que se quiera hacer. Vamos ahora al corte comercial, regresamos con más. Él ya se está preparando. ¿Y tú? ¡Atención, atención, atención todo el mundo! ¡Contrata nuestro paquete básico Plus gratis! ¡Me encanta esto! ¡A ti no te encanta! ¿Estás con la competencia? ¡Escuchen! Ven y presenta tu último recibo de pago y te regalamos la instalación de una televisión adicional. ¡Eso! ¡Ajua! La mejor fiesta que hay ya está aquí. Te becable Tepa. Santa Claus me te hará un regalo pa' mí. En Pisos y Azulejo Chayo ya se siente la Navidad. Ponemos para ti toda nuestra línea Castel, desde un 5 hasta un 40% de descuento y conoce nuestra gran variedad de productos que tenemos para ti. Además, llévate el mejor adhesivo de la región, Ademil, en Pisos y Azulejo Chayo, donde nuestro compromiso es servirle. Pirejal, Pisos y Recubrimientos Jalisco, les deseo una feliz Navidad. Y como queremos que disfrutes de esta gran época, ponemos la duela cerámica desde 135 pesos. Y todos los adhesivos de la marca Cres con un 5% de descuento. ¡Te esperamos en Avenida Carnicerito 1228, en Tepatitlán! Oculta las líneas. Nuevas toallitas húmedas Antiedad de Pacífica. Limpian y remueven a la perfección restos de maquillaje. Con colágeno retinol y elastina que aportan a la piel elasticidad y flexibilidad para un aspecto más joven y suave. Pacífica, lo mejor contigo. EICO de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad. Los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo. Sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si lo llegan a detener en estado de habilidad, pues puede pagar una multa muy alta. Recuerde que las multas pueden llegar hasta los 10 mil pesos. Eso no cambia. Para que usted tenga mucho cuidado y precaución, también recuerde, no maneje exceso de velocidad. Es un tema que es prioritario no manejar exceso de velocidad para evitar algún accidente grave. Y sobre todo, siempre estar al pendiente de estar respetando los señalamientos viales aún dentro de las poblaciones, que es donde se incrementan la cantidad de percances vehiculares, sobre todo durante las noches de aquí hasta el primero de enero, que es cuando la gente está festejando, está divirtiendo, pero también a veces consueve a ser viagantes o maneja exceso de velocidad y a veces no alcanza todo el personal de policía vial para acabar con estos riesgos. Y bueno, es una forma de decir, cuídese mucho. Hasta pronto.